Escuchen, hay tantas vidas seguidas, hay tantas vidas rotas, hay tantas seguidas en el alma, hay tantos matrimonios mal avenidos que esto tiene una repercusión en su vida espiritual. Dentro de las iglesias, así. Lo que pasa es que vemos al culto y hacemos el palipel, aleluya, guardamos las apariencias, guardamos una imagen, otra mano que tan satisfecho le diga bendiciones, pero por dentro hay unas rotas, matrimonios mal avenidos, gente necesitada, que necesita acercamiento, necesita un hombro. Yo le dije a este matrimonio un día, no tengo mucho que darte, pero te presto una abeja para un par de horas. Es decir, que estoy dispuesto a escucharte. Me senté a su lado, empezó a hablar, ¿sabes hermanos? Tenía una raíz de amargura. Empezó a llorar, a brotar lágrimas, aleluya, contándome todo el daño que le habían hecho a personas. Y yo, sigue, sigue, libérate, porque en la confesión, aleluya, hay liberación. Confiesa, confiesa. Y hermana, aleluya, confesaba, con amargura, llorando, aleluya. Los ojos así, como, 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 con tomantes rojos, la voz entrecortada. Digo, bueno, ahora levanta. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere trabajar. Él quiere al bálsamo. Él quiere recuperar mejor que tenga un Cristo que restaura. Pero necesita manos en la iglesia. Aleluya. ¿Por qué nos hemos vuelto tan fríos? ¿Por qué nos hemos vuelto tan despreocupados? ¿Por qué nos hemos vuelto tan despreocupados? Y la oración, esta hermana, la oración era la siguiente. No puedo, me decía la hermana. Hermana, ya tienes que perdonar el brazo. No puedo. Hoy no puedo. Aleluya. Le trajo una enseñanza. Mira, a veces queremos hacer nosotros lo que le pertenece a Dios. Y a veces le pedimos a Dios que haga lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces le dicen, mira, en cuestión de sentimientos, falta de perdón, rencores, odios, que no podemos quitárnoslo. ¿Eso no lo vas a poder quitar? Porque es algo tan fuerte y tan agrícola que tú no puedes quitarlo. Pero hay una forma. Los consultores, lo que hacen para poder hacer una columna, ponen cuatro tablas y después lo rellenan de cemento. Una vez que el cemento está consolidado, se pitan las cuatro tablas y la columna queda. Lo que tú tienes que hacer, Aleluya, decir, Señor, yo no puedo quitarme esto y poner tu amor dentro de mí hacia esa persona. No puedo sentir amor hacia esa persona y tener aprecio hacia esa persona. No puedo, no es para mí, pero pongo los moldes de tu palabra y te digo que quiero, que quiero. Ahora, Señor, relléname de pasión. Relléname de buenos deseos. Relléname de lo que tú tienes que hacer conmigo. Y cuando tú pides, no quita responder. Y ahí queda un corazón que es como una columna. Un corazón, Aleluya, que ama, que perdona, que hermano, que te va a llorar. Y dijo, ¡sí, quiero! ¡sí, quiero! Y hermano se libró. Empezó a decir, sí, quiero. Ayúdame, Señor, a hacer lo que yo no puedo. Pero, ¿sabes? Si yo no voy a su casa, la hermana no podía porque estaba impedida. El odio, el rechazo, la expresión que yo tenía, le impedía. ¿Sabes lo que me decía? No puedo ir al culto. No puedo ir al culto. Me molesta el culto. Aleluya. Amén. Pero el Señor le puso en mi corazón herida a este matrimonio. Aleluya. Y ministrarlo. Y esta persona impedida, está restaurada. Me voy a dedicar a ir a decir, ¿dónde está mi hermana? ¿Qué novia? ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué novia? Me voy a dedicar a ir a restaurar, ojalá y su matrimonio. Aleluya. Y ese es el espíritu que Dios quiere que haya abierto en la iglesia. Dios no quiere que haya un egoísmo. No, no, yo me casé a mis hijos y ya está. Aleluya. En esta tarde, la iglesia habrá tú. Dios te pregunta, te dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Te está diciendo, tienes una responsabilidad. Hiciste un pacto conmigo. Hiciste un pacto conmigo. Yo te perdono, pero tú tienes que trabajar en mi vida. Aleluya. En esta tarde, los que quieran ser restauradores, levanten su mano. Aleluya. Conmigo. Aleluya. Para este Dios vivo y real, que no es tan grande, está ministrando en este culto. ¡Viva el gloria, Dios! Aleluya. ¡Aleluya! Aleluya. Tengo siete interrogantes más, pero me parece que va a ser. Vamos a hablar de uno más Y nosotros tres, cuatro, cinco Lo dejamos para la segunda parte Otra Hay hambre, gracias Hay sasera Se están quitando las preguntas Como se suele decir Ahora hay una noticia Y oye de que en Egipto hay que irse a ojo Aleluya Allí hay dos hermanos De estos que están parados, parados, parados Sabiendo de que hay que irse a ojo el Egipto Y que en la tierra donde están ellos Están pasos los casetas Y allí están Ahora aparece el Padre Jacob Aleluya Y le danza esta pregunta Y dice ¿Qué hacéis aquí? Mirándonos De los unos a los otros He oído Que hay trigo Aleluya Que hay granidos de trigo Aleluya Bendito sea el Padre Santo Hermanos Conforme sea nuestra visión Así sea nuestra proyección Antes hemos hablado De que tenemos que tener proyección Dirección Aleluya Nuestra proyección depende de nuestra visión Amén Dios nos llama A tener una visión elevada Le pregunta A estos hombres ¿Por qué Os estáis mirando Los unos a los otros? ¿No habéis oído Que hay trigo? Que hay granidos de trigo Aleluya ¿Cuándo cambiaremos? O sea manico Lo digo con cariño Ustedes saben Que no predico Ni con No predico Con Con Malas ideas No Ustedes saben Que cuando Prende que hago duro Que lo predico de corazón Ustedes me conocen ¿Cuándo cambiaremos? Aleluya Llevamos 30 años 40 años Dentro de las iglesias Y lo único que hacemos Es esta gente Observándonos Nosotros a nosotros Aleluya Observándonos Nos hemos movido Como Esta gente Que son críticos de cine Que no hacen nada Que solamente Se encargan De sacar Venebictos Acercados Sacar Conclusiones Acercadas Críticos de películas En la iglesia Somos críticos Estamos siempre Fuzgándonos Estamos siempre Mirándonos Aleluya Estamos siempre Observándonos Estamos siempre Diciendo ¿Os has visto Estas chicas Me corren? Eso Me canta Me canta Y has visto El pastor Cigo Aleluya Y mira Y siempre Estamos observándonos 30 años Encerrados Entre 4 paredes Aleluya Os hermanos Quisiera Que fuéis Capaces De poder Contemplar Por un momento El corazón Del Padre Llorando Mirando El corazón Del Padre De nuestro Padre Celestial Llorando Diciendo ¿Hasta cuándo Dejaréis De mirarlos Unos a los otros? Habiendo Unos graneros Aleluya De alimento Donde podéis comer Alimentados Y repartirlo ¿Hasta cuándo Dejaréis De liar? Ponte de aquí Que no voy a ser De pedido Lo que hiciera Un momentito Pararme En este punto Y terminar Aleluya Que termines Con los ojos Estos últimos Tres minutos Quiero predicarte En esto Depende Donde mides Eso va a tener Una repercusión En tu vida Para bien O para mal Si estás Contemplando Siempre Aleluya Los efectos Si estás Contemplando Siempre Las imperfecciones Esto va A paralizar Tu crecimiento Y tu desarrollo Dice el libro De hebreos Puesto los ojos A Jesús Aleluya Cierra tus ojos Por favor Si has de mirar A algún lado Mira la cruz Si has de mirar A algún lado Mira el crucificado Porque si miras Al crucificado Te vas a encontrar Con una sangre Derramada Sin fecha De caducidad Que brinda Perdón Que brinda Limpieza A las almas Decirte Que la sangre De Jesucristo Blanquea Las almas Ennegrecidas Por el pecado Si miras Si miras a Jesús Te vas a encontrar Con una mirada Cálida Te vas a encontrar Con una mirada De aprobación No de rechazo De aprobación Una mirada Que seduce Una mirada Una mirada Que atrae Una mirada En la cual Tú dices Tengo oportunidad Una mirada Donde Te sientes amado En el frío De este mundo Donde el frío Donde el desamor Está congelando Las almas Donde el frío De La falta De cariño Está traiendo Estarcha A los corazones Si miras A Jesús Vas a encontrar Una mirada Donde te vas a sentir Amado Amado